Hola amigos, este vídeo queda como recuerdo aquí de que es posible conectar un SP32CAN junto a un display LCD TFT de 2.8 pulgadas o menor, o 2.4 quizás, pero con uno de 2.8 va perfecto. Fíjense ahí cómo están las conexiones. El único problema que tuve yo fue que este estaba usando una fuente, esta fuente de 5 voltios, de 1 amperio, 2 amperios miren, pero no me levantaba el LCD, solamente prendí aquí un poquito de la SP32CAN, lo que hice fue usar el USB TTL, el programador, este programador como este bota 5 voltios ahí, he sacado 5 voltios y los he conectado acá, y estoy alimentando con 5 voltios, fíjense ahí, el SP32CAN y también estoy usando el pin LED, el pin LED del display TFT de 2.8 pulgadas con driver ILI 9341, verdad? A ver, si 9341, el pin LED va conectado a positivo, pues también, porque si no, no me levanta la imagen, se queda negro y es bien simple de conectar, nada más hay que hacer las conexiones y modificar el user setup de la librería ESPI, TFT subió en ESPI esa librería de, para controlar ese display, hay que modificar los pins ahí, pero aquí queda como testimonio de que es posible amigos, fíjense, la cámara funciona, ahí está y se ve en el display, si les ha gustado amigos dejen su like, adiós